¿Para qué le digo? ¡Sale, plebis! ¡Somos Cardenales de Sinaloa, señores! ¡Jálate, viejo, jálale! ¡Pásale, pásale! ¡A bailar todo el mundo! ¡Ay, qué feliz me siento en este momento! Porque ha venido a cantar a tu balcón Para que sepas que mi alma te da atrás Y lo que sufre es por ti mi corazón ¡Ese es mi arremelito! ¡Cierro! ¡Dale, dale, cintita! Nunca en la vida había llegado a querer tanto Y que me hiciera feliz una mujer Eres mi vida, eres mi Dios y eres mi encanto Eres mi dicha, eres mi Dios y eres mi ser ¡Estoy contento porque sé que has oído La sermata que te he venido a dar! Porque mi pecho te siente oprimido De tanta dicha y tanta felicidad Ok, voy a comprobar una melodía muy especial Para mi señor esposa Este va a viajar Te importa, me importa, ya sabes Miedo, miedo, miedo De modo que no Te importa, madre Así dice Con cardenales, oiga Así es la canción, así es la canción Eso todo Aclarando No importa, madre Que tú ya no me quieras Más feliz viviría yo sin amarte Yo lo que quiero es que ahora siempre va a adorarte Me importa madre que quieras o no Madre me importa que quieras o no ¡Qué pelada dijo el gusano! ¡Quiébrelo viejo! Y como dijo Colón en la reforma Me viene en loja todita las estatuas ¡Ándale ruso! Con tantas mulas que tengo acá mis plantas Me importa madre que quieras o no Madre me importa que quieras o no Al que quieras o no ¡Ay si de ti usted no más puede pasar! Todo el aceite que andaba por encima Pero a mi grata tal vez sería la ostina Me importa madre que quieras o no Madre me importa que quieras o no ¡Ay qué feo si oyes! Pero esa canción le gusta mucho a mi comadre ¡No crean! ¡Ale ruso! ¡Au! ¡Qué temerero parece! ¡No traje la tiparra güey! Me gusta tener rielos Me gusta tener rielos Para no andar bateando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Que es tierra de azul celeste Este amor ha de ser mío Este amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste ¡Ahí te va chula! ¡Muy bien! Un saludo al comandante Mancinas ¡Salud viejo! ¡Bienvenido! ¡Ya sabe viejo! Un saludo a mi comandante Manuel Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Este recorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado ¡Saludos señores rusos! El mejor de todas las producciones De compras rusos De los montes y la luna Me gusta tener diodos Me gusta tener diodos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Pa' mantenerla sería lo bueno Hijo de Dios guarde Si con una Laurita Garza es con cardenales de Sinaloa Señor ¡Séchenle pues! ¡Ale va Sonia! ¡Saludos oiga! ¡Puro cardenales! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Es el ruso! ¡Es el viejo! ¡Es el viejo! A un día del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novia Porque yo no la quería Y yo no traigo a casarse Se van a bailar señores Pásenle, pásenle, pásenle No van porque las podía No van porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Un héroe de Emilio Guerra El prometido de Estela Que el otro es de Laura Barça La maestra de la escuela La última vez que se llegó Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Decían que me amabas Era cuestión de esperar ¡Ale va compadrinco! ¡Saludos viejo! ¡Y arriba los arenales! ¡Puro choy! ¡Puro choy viejo! Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Esa va de experiencia No va a estar este paso No va a estar este paso Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo ¡Saca la escuara cortita! ¡Orella le dio ese estilo! ¡Oh! 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 Luego se mató la orita Ah, qué huella Ahí quedó eso, hermano Sale, un corredazo bonito para Janet Para Janet Ahí está, Janet Ahí le va, el corredazo de los adultos Como dijo mi amigo Ramón Parramero El de Macario le iba con Cardenal de Sinaloa Áchale, viejo Ándale, coca, Ramón Tómale, tómale, tómale Ahí anda Ramiro Hola, Listo Hay que ver los ojos ahorita Grupo sólido De Choy, Sinaloa, señor Porque hay tantos pistoleros Que ya cabulgo vinieron A dar muerteado en Macario Es un rancho ganadero Cuando llegaron al rancho Como no los conocía Señoras, somos agentes Agentes de policía Le contestó la señora Y el pozo se acaba Y el descanso Que quiero, Pedro A los chingados viejos agudados Pasen pa' dentro, señores Yo no tardaré en venir Y arriba a los venas, Sinaloa Y el descanso El descanso, Choy Sinaloa, señores Muy cerquita de los pozos Cuando pasaron pa' dentro Se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora Que era nuestro caballero Ande, compa, Ramón Toquen la bataca La bataca Pero nunca se quitaron Que esta no linda señora Por la espantada Le dio muerte Como una letra Llora Deseado hermana Caribeva Venga mi esposa querida Y no ha sido su valor Estos me quitan la vida Así termina la historia De hoy El rancho Los chalas Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pala Aló, salen, compa, cintas Ay, ingeniero, de veras Se me estaba olvidando Se me iba a olvidar El pedazo de cinta Sale, mi rezo Y bueno Ah, bueno, pues Bueno, pues A lo ves Sale, se llama tu delirio Otra más para ustedes Con cardenales De Sinaloa, señores De Sinaloa, señores De Sinaloa, pues Ay, ay, ay Y arriba el mesero Ay, pedazo Voy, déle, pre ¿Qué le hace? Arriba la carranquilla, viejo No creas que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo Ay, ay, joy Diciendo que me adoraba Que yo eras tu delirio ¡Gracias, Belénas! Salva la coche Arriba, buenavito Tal vez estaba peleando Que aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste Aún lo sigo esperando Ah, ah, ah Ah, ah, ah Si me hubieras aceptado, yo anduvieras en la calle Cuando hubieras tropezando, tanto le lastima a nadie Si me hubieras aceptado, yo anduvieras tropezando Conmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando ¡Andale, generos, sinta! ¡Agárrate, agárrate! ¡Ahí quedó eso! ¡Gracias! ¡Muy amables a los que están por ahí filmando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale vamos, señores! ¡Somos cardenales de Sinaloa! ¡Ale, Pepe! ¡Ale! ¡Ja, ja! ¡Y arriba el 5 de Moya! ¡5 de 5 de Mayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, Pepe! ¡Ale, Pepe! ¡Ale, viejo! ¡Unos cardenales de Sinaloa! Que me importan la noche de junio, la luna de octubre o cualquier primavera ¡Ale va, comode! ¡Después de las 12 es su cumple! ¡Ahorita todavía no! ¡Ale, buena saludos! Si te vengo a traer ser nata, tan solo me basta una noche cualquiera No hace falta que prendan linternas y voy a estervar mucho tiempo tus sueños Si vayas te hicieran preguntar después de decir que cantaba tu dueño Si después que me vayas me suena que sea de una forma bonita y sincera Abrazándome y dándome besos, mañana vendré menos ya ya de veras Ay te va chula, y mañana que sea de veras Ay mi Dios, que hermosa noche Sigue pues acostando pa' mamá Yo pienso esta noche seguirla gozando Porque llevo tu imagen en mi alma Y a cada momento te voy recordando Si después que me vayas me suena que sea de una forma bonita y sincera Abrazándome y dándome besos, mañana vendré menos ya de veras Abrazándome y dándome besos, mañana vendré menos ya de veras No terminó, yo me estoy diciendo cual he Tienes que me agarra el aire . Y arriba en los pozos, Choy, Sinaloa Muy cerquita del descanso Casi no Eso es todo Puro Choy, puro Choy Cuando te salgo de viento Por todo ese tiempo que estuve contigo Dime si bajas de precio O sigues como antes valiendo lo mismo No te descuento las copas Y todas las cosas que te he regalado Tú eres el precio en la boca Nomás me lo dice Y pago al contado Pero porque he visto demanda Me gusta pasear con la bolsa vacía Traigo dinero que alcanza a pachar menos copas Que no las veas Música Música Ahora te sientes dichosa Porque de Catrines te encuentras rodeada Y algo verás con el tiempo Que aquí en esta vida Todo esto se paga Todo esto se paga Música No porque he visto demanda Me gusta pasear con la bolsa vacía Música Traigo dinero que alcanza a pacharme los copas También unas frías Música Eso es pago al contado Ahí, ahí Que hermosura de canciones ¡Sólole! ¡Sale, sale, 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 sale! Para cerrar con broche de oro Por acá a Lameños de la Sierra Un gusto enorme que Se la esté pasando de lo mejor esta noche Por acá este sábado de gloria Por acá en Maciaca, Sonora Con a Lameños de la Sierra Se llaman los tremendos arroyuelos Dice ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale, sale! Si me sale traicionero Me la pasaría llorando Música Adiós mis arroyuelos Agua donde bebía Adiós, morena mía Dime adiós Porque me voy ¡Adiós, acosigua, paredes! ¡Adiós, acosigua, paredes! Me quisiste, me olvidaste, si me volviste a querer Pero para que me olvides, no es la batalla en mujer Adiós me desarrollé, agua donde bebía, adiós morena mía, dime adiós morena que me voy Adiós me desarrollé, agua donde bebía, adiós más Amorcito tan chiquito, hasta cuando crecerá Voy a empezar a que crezcan, a ver qué pasitos da Adiós me desarrollé, agua donde bebía, adiós morena mía, dime adiós porque me voy Ok, con lo que así vamos a continuar con música de la mellos de la sierra y por ahí de los moches de la loa El baile de Nevadamo se llama, el novillo despuntado, los parientes Música Música Ando buscando el novillo, que del canal se salió, pero ay, ay, ay Tiene la cara morena, como la tiene mi amor, pero ay, 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 que risa me da Música Música Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado, pero ay, 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 ay Que risa me da Porque me comprobarán, no, de corazón colorán, pero ay, 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 que risa me da Música 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 Ya con esta y me despido, con el sanguínero de lado, pero ay, 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 ay Música Ya les canté a mis amigos, el novillo despuntado, pero ay, 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 que risa me da Música Ay, ay, que duelo despuntado viejo Música 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 Así los tres gallos Por ahí viene una muchacha Aunque no creas Escuche tu voz y me pongo a temblar Aunque no creas Lo mandamos con mucho gusto ahorita Vamos a hablar del imperio de caro Y luego viene la de Los tres gallos Ahí van a peticiones A ver como sale Por acá el Masea Calameños de la Sierra De ese papá Me fui para Costa Rica Me alejé del árbol Pero las fuerzas armadas Me arrestaban de volada Me mandaron pa' mi tierra Para pagar mi condena Pues no, eso estaba El horno aquí sigue firme Entradita la sierra Nunca olvidaré mi tierra Mi ranchito de la noria Rafael, ese es mi nombre Caral también Pero no me conocen Pero no lo hacía que los tres gallos, pariente. Ok, 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 sale pues. Ya están librestando todos. Ahora sí andamos pedos. Por la gente de Guaymas. Saludos, viejo. Por la gente de Empalme, por allá, ya. Ok, pariente, la grabación es de las gallos. Mandamos los tres gallos. Báile, báile. Procedentes de Jalisco llegaron a Mazatlán. Y era entre gallos jugados, que les gozaba matar. Era nombre del momento donde les gozaba esperar. Música Decía Manuel, mal herido, cuando casi agonizaba. Música Hoy los grandidos de Huete, allá por el centenario. A veces le hagan al mar, más que se vayan preparando. Música Y así suenan los salameños de la sierra, pariente. Música Como a la vez marinero, cayeron tres ceborones. Música Cayeron fuera de la mano, fueron los de los traidores. La envidia no es buen pece de parar, guardar camarones. Música Adiós Manuel y Abelardo, también el cuero salcedor. Música Música Porque eran dos gallos finos, le dedicó este corrido. Música Que vivieron a su modo, y ni modo los perdimos. Música 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 Se llama Adolorido. Música 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 Adolorido. Música Adolorido, 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 adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me ha juzgado una cruel traición. Música 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 Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me ha juzgado una cruel traición. Música Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Música Que bonito, que bonito, se mira bailando todos, por acá, pues ahí quedó esa bonita pieza. Música Adolorido, seguimos continuando por acá, amigos de la Sierra, por acá el Maciaca, viejo. Música Seguimos. Música Música Gracias. Música 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 Se llama 15 minutos. Música 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 Y es de origen alemán, el nombre de este muchacho, para los que no sabían, a que es el significado, muy guerrero y muy audaz, reflexivo y muy humano. Música 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 y le basta, vas a ver si eres honesto, porque hay gente que habla mucho, y al último es puro cuento, el montón da mucho vueltas, y más vale ser derecho. Yo soy bien afortunado, porque tengo dos tesoros, dos hijos con sangre mía, y más le pido a la vida, hay que seguir trabajando, todo para mi familia. 15 minutos le basta, vas a ver si eres honesto, porque hay gente que habla mucho, y al último es puro cuento, el montón da mucho vueltas, y más vale ser derecho. Compa Luis, compa Luis, y de gente de León, para donde el jugo, para la gente del Águila, ah, donde será eso, amigo, pero, ahí le voy a un saludo, el M100. Ok, vamos a pasar por ahí, se llama el joven Iván, con mucho gusto en las grabaciones de la sierra. A ver, mijo, es que si hace ruido tuyo, hace ruido tuyo, no escucho. Ya está bien, ahorita lo vamos a mandar, con mucho gusto. Mandamos el joven Iván, de las grabaciones de las meñas de la sierra, dice, si vemos el paliente. ¡Ahí le va! El joven de Culiacán, lo ha nacido como Iván, hijo de Chapo Guzmán. Y también su hermano Alfredo, ahora en cargo de terreno, apoyados por el grande, que son padres y es compadre, y la disoneme grande. Cuentan con los licenciados, esos manones han dado cada vez que se ocuparon. No, señor, cuida la plaza. Nadie se les meto a casa, sin permiso nadie pasa. Después de hacer el trabajo, no ha de matar el relajo, con nada más y arriba abajo. En camionetas rindadas, y la pechera acostada, contadita la flebada. Ok, ok. Seguimos, seguimos. Ya se le está acabando el agua el huli, ingeniero. Ok, pues seguimos por acá, a las meñas de la sierra, en este bonito baile. Ok, se llama, aunque no creas. Dice, va. Aunque no creas, es concierto vos, y me pongo a temblar. Aunque no creas, es concierto vos, y tu risa, y me enamoro más. Es concierto vos, y tu risa, y yo siento bola. Estoy tan enamorado, que ni un segundo me siento en paz. Si tú me quisieras chiquita, te juro, bendita, yo te quiero ya. Este amor es más grande y sincero, que la tierra y la lona, y hasta el mechumoma. Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar Aunque no creas escucho tu voz y me pongo a timbrar Aunque no creas escucho tu risa y me enamoro más Escucho tu voz y tu risa y yo siento volar Estoy tan enamorado que ni un segundo me siento en paz Si tu me quisieras chiquita, te juro venita, yo te quiero ya Este amor es más grande y sincero que la tierra y la luna Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar Ok, ok, muchas gracias por el apoyo de Alameños de la Sierra Por acá, no hacia acá Así son los Alameños de la Sierra, viejo Los tres amarradores Saludos para el compa Diablo Rivereño Dice por acá, un saludo a este viejo Año de 59, presente lo tengo yo Se empezó a perder ganado por todita la región Por el batía de arredada, de troquitas de camión Ese rancho de aquí abajo Era el centro de reunión Donde operaban la viola Y los hermanos Algon Unos para Navojo Otros para Emigración Y los hermanos Algon Y los hermanos Algon Quien se robó mi ganado Si no te voy a dejar En un guamón y el colgado Música Vivo con el colejo en el queso La verdad te diré yo Los becerros que te faltan Cajiona se lo llevó Con una marca de alambre El mismo se lo desmarcó Y en buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cerveza helada Y mezcalito amarillo A costilla de ciguero Y de don Pancho Castillo Y acá en esta y me despido Son mis deseos mejores Este corrido es compuesto Demasiaban cuáles flores Aquí termina el corrido De los tres amarrados Y aquí termina el corrido Y aquí termina el corrido El heredero de este viejo Por acá va el heredero Oye te va a dar vasos vacíos también O sea no se puede tocar todo junto Porque eso es un colache Hay que entenderlo nomás Por la mano se preocupe También vamos a mandar Y aquí termina la de que cruzó Mi papá porque la hago Ok Entonces mandamos primero Puesto a mi puesto Una buena peda dice el viejo La que me pegué ayer Ahora es un de bien crudo Ok no vamos a ir Una por una no Ya lo que están Una por una No se puede todo Al mismo tiempo viejones Si hay más puestos Me he puesto dos parientes Por ahí de las grabaciones Inéditas Y a la meña Se dice En la mente de esa gente está presente Que en la muerte siempre la cargan con ellos Pero en la presencia de la calavera No hay problema para seguir esta guerra Es muy duro y fácil de aceptar Que en la muerte no me tiene que llegar Pero mientras ella llega yo le sigo Defendiendo mi bandera con estilo Y en mi puesto yo estoy puesto y bien discreto Va a arreglar cualquier problema como venga Si se comete un error aquí se paga Son las reglas de quien ordena y quien manda Ser muy duro eso ayuda en el carácter Para que la gente aprenda a respetarte Hay que andar siempre parejo aquí en los huecos Y demostrar quien te brinda respeto Otra pareja Seguimos, seguimos con las demás pues viejo Con mucho gusto pues Un rato me quedo mirando muy feo Los cruzando ceres y arroyos ¿Qué tal vamos a salir? Ya vamos a hacer una en la que sigue Una por una viejo, una por una Nos vamos a fa Bonita y de rancho Ya no voy a trazar acuerdos nomás mijo Ay que bonitos ojitos Aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas De llevarlos a mi rancho Aunque son un poco horario Ya serán acostumbrados Esa vaquita de sueño Colorcito de sandera Si Dios me da su licencia Solo tiene que ser mía Que bonitos nos veremos Cuando me hagas compañía Y esa sí es la mujer de mis sueños Y desea tener su encanto Tiene todo lo que quiero Y es bonita y es de rancho Otra, otra Cruzando cerros y arroyos Para la muchacha que está desesperada Aquí es un cofet Ahí le va Ahí le le Pensando cerros y arroyos He venido para ver Tu palabra de honor Que sí Traigo a mi ropa bocada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Por ahí nos están avisando Que el tiempo se acaba Hay en la autoridad al fondo Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Dirían Lo mozo que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido A tus careceas de amor Quieres florecer más Fuerte Y acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y así seré más feliz Y así seré más feliz Morena ya me despido Mañana la breve hora Nos volveremos a ver Música Eres flor, eres hermosa Eres perfuma de arroz La dueña de mi querer Música Y eres florecer más Eres perfuma de arroz Que ha nacido para mí Música Acércate el pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Continuamos Continuamos gente del caída Ahorita no vas a mandarnos Ya te complací una Ahorita te voy a complacir otra Te mandé puesto Mi puesto arriba Te mando la otra No me he olvidado Hay que complacer a toda la gente Que está aquí Pues te mando gente del caída Por usted pariente Paso vacío también Joven Iván Ya salió Pero ahorita nos vamos a matar Ya no puedo morir pariente Y a su novia la cazaban Con el marico del pueblo Florencio Robles lloraba Música Música Esa vale un plenador Cuando Florencia llegó Música Música Esa no la sé viejo Te la debo Música Música Le salta beso el caballo Música Y a la joven se llevó Florencio A todo el restaurante Música Esa se la debo viejo No me la sé Pa' que luego no la sé Música Cuida el monte con gusto Se la canto viejo Música Música Ahí le vamos con gente Al caer a la que sigue Música Ya se le prestaron la gente Hombre Música Calmaos Calmaos Que nos amanecemos Música Ok seguimos pues Por acá a la baña de la sierra Música Vamos a mandar el correo De gente al caer Por ahí Para todos ustedes ¿Cómo no? Le mandamos con mucho gusto Dice así Mi hermana Música 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 Se miran las caravanas Tres volando por la sierra Música Todos vestidos de negro Y aparecen gente al caerra Música Música Llevan los rostros bien tapados Música 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 Son hombres especializados en embarazones de la guerra Llévalo en calibre 50 Otros un cortito norinco Por si acaso hay problemas Ha habido bajas tan bien altas y también ha habido acuerdos Hemos recorrido la sierra y dormido en agujeros El gobierno nos ha buscado Y tampoco nos ha encontrado Sabemos que son muy perros Hemos tenido enfrentamientos en Sonora y Sinaloa De varias nos hemos salvado Sabemos bien de las cosas Entrenamos en los barrancos Sabemos apuntar al anjo En el pecho y en la chompa Ok, vamos a mandar otro pedacito del M-100 Este viejo para que no diga Sale, sale pues Con mucho gusto No hayas de la sierra Vamos a mandar por ahí un pequeño poporri Más sin antes de darles las gracias Nos vamos a la Nos vamos a que no se quede sentido Y duerma a gusto afuera Como cilindro de gas va a dormirnos Afuera y divorciado Ahí le va M-100 es ese clave del hombre que sabe Como hacer las cosas Muchas cuentan sus historias Se encuentran ahora dentro de una fosa Y yo no se por que se enteran Y yo no se por que se enteran Por que se enteran Y yo no se siente Que mentira Para que se esconde Ni paga Ni paga Ni paga Y es creer Ni por卡 Ni por Portero A la próxima nos vamos a prender al chingadazo, ¿no? Vamos a andar un pequeño poporri, más sin nada, te darás las gracias. Vamos a andar por ahí para que siga bailando la gente y con esto nos vamos. Ok, seguimos pues. Todavía nadie se quede sentido. ¿Cuál era, güey? Nos vamos sufriendo y pelando, dice la pariente. Doce. Muchas gracias. Ando sufriendo y pelando, pero por amor ajeno. Pobre de mí, ¿por qué sufro si no me han de consolar? Puedes pensar lo que quieras, pero sé que me condeno. Y a la tristeza más grande, que en el mundo no hay de allá. Como si andaras conmigo, tienes marcada la vela. Como si andaras solita, quieres que yo me decida. Ay, corazón traicionero. Ay, corazón traicionero, me vas a comprometer. Música Antes me harás prisionero, que dejarte de querer. Música Ahora me juego en azul, me la juico y no he volado A todo vengo dispuesto y no quiero renunciar Puedes pensar lo que quieras, pero sé que me condeno Y a la tristeza más grande que en el mundo no hay de allá Como si andaras conmigo, tienes marcada la vida Como si andaras solita, quieres que yo me decida Ay corazón traicionero, me vas a comprometer Antes me harás prisionero, que dejarte de querer Muchas gracias Muchas gracias A la próxima, a la vez de la sierra ¡Hálele! ¡Ahí viene! Nos vemos en la próxima Ok, hasta la próxima Le recordamos que el sábado 22 estaremos en el estadio Carlos A. Rivero de Álamos, Sonora Por ahí estaremos presentes Gracias Audiojungle 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 Voy a llenar. Audiojungle Audiojungle